Hola y muy buenas a todos, y hoy te muestro cómo ajustar el brillo en el Overwatch 2. Pues bueno, para ajustar el brillo en nuestro Overwatch 2, primero entramos en Menu, después de eso seleccionamos aquí Opciones, pulsamos en Video, seleccionamos aquí más abajo otra vez Video, y aquí tenemos más abajo Brillo. Y aquí es donde nosotros podemos ajustar nuestro brillo, por ejemplo podemos poner bajo, yo por ejemplo quiero un poco más brillante, por ejemplo A1 y DF, y más importante pulsamos aquí en Aplicar y ya está. Y bueno, si os gustó el video, si esta información es útil para ti, deja un Me Gusta, y no olvides, haz crecer canal, hasta luego. ¡Gracias!